Brad Pitt se retira de la actuación. ¡No lo puedo creer! El reciente ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto aseguró en el programa Good Morning America que está pensando desaparecer un tiempo del cine y dedicarse a sus otras pasiones que son la pintura y la escultura, además de dedicar más tiempo a los seis hijos que tuvo durante su relación con Angelina Jolie. Estoy triste, pero mi vida continúa. Con estas palabras, Sara Salazar, la viuda de José José, reconoció que aunque no tiene ánimos de celebrar su cumpleaños, esta tarde...